¡Aquí suena el timbarero, el papa del perreo efectivo! Tanto hablar para nada, déjate de hablar tan baja que cuando yo quiero te ahogo, te abarro, te pongo a chupar hielo, porque soy tu papá, el poderoso timba, timbarero. ¡Aquí suena el timbarero, el timbarero lo tomó! ¡Lo que disparó, lo vaciló primero! ¡Este es el original! ¡El que escuchan por ahí! ¡Es regalado! ¡Pura programación nada más! ¡Aquí suena el timbarero, el timbarero lo tomó! ¡Lo que disparó, lo vaciló primero! ¡Este es el original! ¡El que escuchan por ahí! ¡Es regalado! ¡Pura programación nada más! ¡Aquí suena el timbarero! ¡El timbarero lo tomó! ¡Este es el original! ¡Es regalado! 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 ¡Es regal ¡Así, así, así! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Aquí! ¡Buena! ¡El Sting Valero! ¡Sobre todo! ¡Campeón de campeones! ¡Así, así, así! ¡Ay, ay, ay! 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 Pasarán los años, pero el vacile del timbalero, este primero, timba, timba, timbalero, el más sabroso de los sacanos. Aïe aïe aïe, aïe 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Vaya timba! ¿Cómo está la gente bacana bailando y gozando con tu vacile efectivo? ¡Todo el mundo monocuco! ¡Uy mamita! ¡Qué cosa tan rica! ¡Pousse, pousse! ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Pousse, pousse, 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 pousse ¡Suscríbete al canal!